Seguro boranda, seguro boranda, nadie no llegó boranda Seguro boranda, la guerra se secó boranda Seguro boranda, nadie no llegó boranda Y sé más que mil promesas, recetando oración Debe ser que rezo a su amor, que mi Dios no me escuchó Debe ser que rezo a su amor, que mi Dios no me escuchó Pasando, voy llorando, voy recordando ese lugar Hay boranda, la tierra se secó boranda Hay boranda, nadie no llegó boranda Hay boranda, la tierra se secó boranda Hay boranda, nadie no llegó boranda Mientras me voy aleando, voy pensando sin parar Debe ser que por ahora, que ver todo va a llorar Que me olvido de la hora, que ver todo va a llorar Hay boranda, la tierra se secó boranda Hay boranda, la tierra se secó boranda Hay boranda, la tierra se secó boranda Voy volando, voy recordando ese lugar Voy boranda, que ver todo va a llorar La lluvia no llegó a la tierra, se sacó un volante, que rito me abandonó, que rito no dio esta danza, que esta noche me preparo, me quedo sin mi garganta, que vuelve a ver con la gente, como loco se lo baila, oye que, por Roary yo lo que les traigo es salsa, no se queden achantados o no se queden en su casa, que noid oid oid non rodian avanza, oye que vengo pues que el combo en casa, que escuch bargaining niños lo he escuchado en mi crianza, Por eso es que yo lo voy que encima, por eso es que yo la danza Pues que se entreguen la lengua, es que me hablo dos idiomas y no me cansan Por eso voy paresita, voy en la mudanza Porque la salsa que te traigo es lo mío, eres lo que va a dar Para que me vas a ir, pa' que te sientas en casa En el mar y me siento bien, tanto pasando en mi casa Oye, que caiga lo, que caiga su señor Yo le canto de corazón, porque vengo con un ron Y de la cumpleaños en la celebración Yo le canto mi canción, bueno de corazón, cuando moró Para que me guste la salsa que aquí le canta, este moreno es temerión Oye, 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 que en la china lo pone Oye, 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 que no me ponga la suelta, me por cantar, lo mejor que se compone Oye, 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 que en la china lo pone Voy, voy, Joyce, oye, 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 que ve Y le vuelve a cantar, sí Voy, voy, voy y zumindest Oye, la cara me canto, la salsa y cantar aquí La noche está es la risa, y mínimo el morir Con mucho de eso, quiero tanto un ring-fling Voy, voy y sitio de corazón, no lo vuelvo a repetir Voy, voy por andar Voy, voy por andar Pour andern Pour andern Pour andern Voy, voy por andar ¡Gracias! 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 A todos los cumpleaños como Robert Miller en el que estoy yo A todos los salseros, a todos los que me escuchan Los que han venido a bailar, a los que la salsa lucha Los que les gusta guarachar, fue mi nombre Ronald Gómez Aquí me presento yo, cantante de Venezuela, de la nueva generación Por ustedes que se alzan, por ustedes que seguimos Manteniendo este género musical, por el cual todos vivimos Saludo a Víctor Quintana, saludo a Víctor Valoa A José Miguel, a Danisito, que el viento va por la boba Bueno me quedo callado y aquí le voy a inspirar Gracias Robert Sivinera por poderme invitar A gozar esta salsa que por eso la estoy cantando Y aquí la sigo inspirando Para que la gente baile Y oye como va, que ritmo bueno pa' gozar Mulata y oye como va, mulata y bueno pa' gozar Muchacha, muchacha, muchacha Por eso le canto desde mi Caracas Para Caracas, para los Caracas A la gente que me escucha desde la Guayra Hablo de Maracay Que salsa ya es lo que hay Pues yo ahora vivo en Valencia Pero eso no tiene prudencia Igual yo llevo en Caracas en mi corazón La llevo aquí en mi inspiración Para cantarle, pa' improvisarle Y te juro que no voy a cansarme De cantarle muy cosas bonitas Y cantarle muy bandera Y que de mi corazón Que viva mi Venezuela Una bulla los venezolanos Todito que me hace en la mano Robert, aparte de ser mi maestro Si se ha vuelto mi hermano Lilupi Gracias, Lilupi Me siento feliz de hoy estar aquí De beber anís Pasando la cumplein Que rico Baina mi vacilón Que bueno te hagas inspiración Muchas gracias señores Muchas gracias Y con esta me despido Que mi Dios me lo bendiga Y con esta yo los cuido Y báilalo, báilalo, báilalo Báilalo entre rico son Para que la romba sin gente negro se despide Que Dios nos bendiga Moña, 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 moña El que se sienta es el celo de verdad Y venezolano, latino ¡Ahora fuerte! Uña, 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 u No, no, no No, no, no No, no, no